Todo es importante para nosotros, el partido con Súrker obviamente es un clásico, estamos los dos ahí en la punta de la tabla de posición, así que trataremos, como te digo, de recuperar a la gente para mañana y ya el día martes volver a ese entrenamiento pensando en Súrker. ¿El árbitro no estuvo acorde? Mira, yo la verdad que a veces ya me río, ya no me enojo, me río. Cuando le digo, le está pegando a él la pelota y me saca amarilla. Creo que era el debut de este muchacho, así que debutó bien, bien mal. Así que, bueno, pero eso vivimos renegando con los árbitros, así que ya estamos acostumbrados a este tipo de arbitraje y lastimosamente hace que el espectáculo también no sea bueno, porque ellos buscan ser los protagonistas y bueno, ahí está, vos mismo lo dijiste. Cuando ustedes me preguntan de los árbitros, obviamente porque ustedes saben y se dan cuenta de que el arbitraje es deplorable. Sabíamos que estábamos de visitante, con todo el público local en contra, pero supimos dar un buen partido, capaz pecamos en la falta de definición y en otros aspectos. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir mejorando como equipo si queremos ser protagonistas de este campeonato. Se jugó fuerte, ¿no? Tienes un arañazo por ahí en la cara. Sí, la verdad que fue un partido bien trabado, creo que ellos también querían demostrarse frente a su público y el partido fue trabado y más bien pudimos sacar la ventaja de los goles en un momento determinado, pero creo que merecimos más también en el partido. Primero la experiencia del compromiso. Sí, creo que a pesar de que se tornó complicado porque el rival también juega y nos ocasionaba daño, creo que nosotros pudimos corregir nuestros errores en el transcurso del partido y saber que cada equipo va a ser difícil, que es así este campeonato y tenemos que apuntar a mejorar. Gracias. 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 Gracias.